Muy buenos días, esta mañana volaremos en avioneta de San José, Costa Rica hasta Puerto Jiménez. Es mi primera vez volando en avioneta, así que honestamente tengo nervios. Aquí está nuestro piloto. Buenos días. ¿Cómo se llama? Sergio Cabrera. Sergio Cabrera, mucho gusto. Bueno, suerte. Mi primera vez en avioneta. ¡Qué nervios! Ya a punto de salir. Ya prendieron el aire acondicionado, qué bueno porque hacía mucho calor. Somos once, ¿eh? ¡Vámonos! Aquí vamos, aquí vamos. ¡Qué emoción, qué emoción! ¡Qué verde está allá abajo! Ya bajando, bajando, bajando. Casi no hay espacio. Muy estrecho. Llegamos. Viritos y coleando. ¡Qué padre! Un viaje de 7 horas por carretera lo hicimos en menos de 40 minutos, así que vale la pena. Y no se siente nada mal, ¿eh? Nada mal. Pues las maletas no llegaron porque estaban muy pesadas y las mandaron en el otro vuelo. ¿Qué traes, Julio? ¿Qué traes, Julio? Bueno, aquí va el transporte. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Vamos al hotel. ¿Qué te gusta, Julio? ¡Gracias! ¡Gracias!